todo bien venga he oído que tienes mercancía no, está bien tengo la cartilla intento ir por todos lados a ver que sea ahí o tal pero no mira esto lo tocas, lo compras y esas hay partidas en la cara pues a donde a mí me dé la gana la verdad me di cuenta de que estabais juntos venga ¿quién es? una antigua molestia no preguntes antigua molestia ¿para dónde? ¿para ahí? busco a Robert busco a Robert hace media hora volvió al muelle ahora está ahí allá, allá 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 vamos dejadnos pasar si sabéis lo que os conviene será mejor que os larguéis de aquí no venimos a por vosotros sino a por Robert no os interesa esto queremos agarrar a Robert no pienso irme de aquí sin Robert te voy a aplastar la cabeza si no te das la vuelta y te largas ahora mismo toma pues llegué sigue sigue si venga tu amiguita ya está en vértigo escucha tranquilidad no pasa nada hombre, pasar, pasar, pasa ¿eh? chaval no 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 vivos la verdad un placer ¿de dónde coño ha sacado a todos esos tipos? otra cosa no pero Robert sabe firmar cheques en blanco acabemos con esto no hay balas para mí pero por ahí sí bien dame la mano ay ¡Suscríbete! Por aquí, Joel. Ah, pues ya imagino que es por aquí. Más hombres de Robert. Oye, pues vamos mal de balas, ¿eh? ¿Cómo sabes que vienen? Dos hombres han muerto intentando acabar con Tess. Tengo la certeza de que Joel y ella vienen hacia aquí en busca de Robert. Dios, no deberíamos haber aceptado este trabajo. No teníamos opción. Dispersémonos y asegurémonos de que no hay nadie por aquí. Y ahora, a ver, a ver, ahí. Adelante. A ver, a ver, ahí. Mientras tú meas tolaí. Bala. Estos señales deberían tener alguna bala o algo. Es una caída de la calzúa, ganas. Y cosas así. Quería decirte, estaba en la calle Jordan y aparecieron un montón de soldados con un grupo de unos... Tú elimina a uno y yo al otro. Déjame adivinar. ¿Tú ciarnagas? Sí, los pusieron en fila contra la pared y van, van, van. Los ejecutaron. ¡A ver, ayúdame, hija! Ahí, perfecto. Perfecto también. Mentía, eh. No se echa así para atrás en vez de darle puñetazos. Vamos a ver. Buenos palazos le he pegado. Hemos asegurado las cajas en el almacén sur. Los suministros están protegidos. Echemos otro vistazo y luego nos vamos. Se acerca el toque. Muy bien. Hombre, chapa atrás. Me voy a quedar aquí. No me ven, no me ven, no me ven, no me ven tanto, Lilis. Me ven, no me ven, no me ven. Me gusta como a tragar. A tu izquierda. Vale, tengo este aquí. Dios mío. Me voy a ir a poner por aquí. Ah, no va por culo. Ah, no va por esto. Ahora está enfrente. ¿Dónde estás? No me tuve. Deberíamos haber traído a más gente. Tan solo nos ralentizaría. Sí, tienes razón. Vamos, los muelles están por aquí. Hagámoslo. Perfecto. O para arriba. Vamos, todavía sigue quedando people aquí. Hombre, yo voto por... Pum, de una. Bueno, Joe... Pensemoslo bien. Hace mucho que no recibimos cargamentos. Sí, y bueno, hemos perdido a los contactos del norte y a los contactos del sur. Mierda, no sé quién queda que nos pueda vender material. Supongo que por eso aceptamos estos trabajos de protección. Esos son todos los que estarán... Ya lo merezcan. Y aunque así sea, luego que... Que digo que esta zona está en las últimas, será mejor revisar una estrategia de huida. Es eso. Para ganar a un amigo, ha desprendido y le mando para ganar a sus... Dios te diría por la vaga de suerte. Es que a ver. Nos están cazando. Ahora la vista. Es que a ver. En esos barriles. Cúbreme, voy a matar. Bueno. Poco vas a avanzar tu hijo. Un ladrillo, tío. No está por aquí. Vamos a morir, imbécil. ¿Pero qué hace? Mira, él está muerto. Nada mal, Joel. Hombre, ¿qué quieres? Soy Joe. Tío, qué mola, mazo. Ahora, ahora, vamos. Esa oficina. Robert debe de haberse metido. Vamos. Robert. Hola, Robert Amigui. Esa es mi amiga. Y voy a jodarte. Solo queremos hablar, Robert. No tenemos nada de qué hablar, cojones. Baja el arma. Está huyendo. Robert. Joel, por aquí. Bueno. Bueno, aquí debe de estar. ¿Eh? Sin rencores, ¿no? Sin rencores, hijo de puta. Hombre, tú eras. Hombre, tú eras. Las armas, ¿nos quieres decir dónde están? Sí, claro, pero es complicado. ¿Vale? Mirad, vale, escuchadme. Tengo que... Mierda. Mierda. Para, para, para. Deja de lloriquear. Decías algo? Las vendí. ¿Cómo? ¿Cómo? No tenía mucha elección. Tenía una deuda. Con nosotros. Creo que te has confundido. ¿Eh? Solo necesito más tiempo. Dadme una semana. Tal vez lo hubiera hecho si no hubieras intentado matarme. Vamos, no ha sido así. Le ha reventado a Turbreeze. Tiene nuestras armas. Los luciérnagas. La Ceuta era con ellos. Oye, los luciérnagas. ¿Qué? Mira. Están casi todos muertos. Podríamos... Entrar y acabar con ellos. Cogemos las armas. ¿Qué me decís? Venga. A la mierda con los luciérnagas. Vamos a por ellos. Eso es una estupidez. A la mierda contigo, chaval. Pum, pum. Bien, ¿y ahora qué? Vamos a por la mercancía. ¿Cómo? No lo sé, pues. Se lo explicamos. Mira. Busquemos a un luciérnagas. No tendréis que ir muy lejos. ¿Cómo? Ahí tienes. Es la reina. ¿Qué hacéis aquí? Negocios. ¿No tienes buen aspecto? Sí, la verdad estás en la pochez. Robert tiene peor aspecto. Lo necesitaba vivo. Oye, no. No eran suyas. Las quiero. No es así. Y una mierda que no. Pagué por estas armas. ¿Las quieres? Pues gánatelas. ¿De cuántas cartillas estamos hablando? Me importan una mierda las cartillas. Oye, ¿qué quieres? Si lo hacéis, os daré las armas y algo más. Joder. ¿Cómo sabemos que las tienes? Según dicen, el ejército os ha estado borrando del mapa. No te equivocas. Os mostraré las armas. Debo irme. ¿Qué me decís? Quiero ver esas armas. Seguidme. Hay que salir de aquí. Ya. Si quieres hallar el acuerdo. Démonos prisa. Era algo. Conozco un modo de salir de esto. Venga. Es que te hagas chica. ¿Qué? ¿Dónde está esta, muchacha? No me imaginas por ahí. Dios. Me la pego en la cabeza, no? Joder. ¿Esa es tu gente? Lo que queda de ahí. ¿Por qué creéis que acudo a vosotros? Por aquí. Solo intentamos defendernos. Solo intentamos defendernos. Toma. ¿Eres de quién y por qué? ¿Qué habéis hecho? Para tener que defendernos. Que te zurro, eh. Ahora tengo muchas hostias. Con el palo no veas. Yo, él, ayúdame con esto. Se han brillado. ¿Eh? ¿Qué tal estás? Sobreviviré. Para. soldados es la salida bajo el puente a mí nunca me gustaron mucho pasemos con sigilo aunque no sea tu estilo a ver qué tal a ver qué tal hay que llegar a esa puerta bueno no me han visto porque Dios no ha querido mi idea era si gelearon un poco ya me han que palazo Dios cuidado está oh hay algo alguien debe estar fumando ya no lo veo tienes contacto visual negativo lo que ya no sé ni dónde están la verdad a ver por ahí unas balas es saltar hay hay bala 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 adiós amigo vayamos Marlene habrá más soldados por el camino tienes razón sigamos vale que sí piña ya ya poco po 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 vamos marlene marlene está bien jodido está bien estoy en la reserva pero lo conseguiré no aparecía bien ahí las cosas y los reflejos este juego está bastante bien hecho mierda veámonos prisa si alguien sale al exterior sin autorización será arrestado y procesado qué coño traficamos te lo mostraré atención ha comenzado el toque de queda si alguien sale al exterior sin autorización será arrestado y procesado procesado como si fuese aquí yo qué sé no me toque a mí bueno bueno señorita el que te va a hacer daño pues yo me quedo el no vamos a tener otra oportunidad la sacamos a ella un grupo de luciérnagas os encontrarán en el capitolio eso no queda muy cerca sois capaces entregarla volved y las armas son vuestras el doble de lo que me vendió Robert hablando de eso dónde están en nuestro campamento no vamos a sacar nada hasta que las veamos sígueme podrás verificar las armas y a mí me curarán pero ella no va a cruzar a esa parte de la ciudad quiero que Joel la cuide no creo que sea la mejor él ¿qué líos? ¿de qué los conoces? era amiga de su hermano Tommy dijo que si lo necesitaba podía confiar en él antes o después de que dejara tu grupo paramilitar también te dejó a ti era un buen hombre mira llévala al túnel del norte y esperadme ahí Dios santo solo es mercancía Joel basta de cháchara todo irá bien ve con él no tardes y tú no te alejes vamos toma ya chaval pim pam pim pam a mí me van a sacar de niña ya te lo digo he oído el tiroteo pero ¿qué ha pasado? luciérnagas a nosotros nos va a pasar lo mismo si nos salimos de las calles tú eres el profesional yo solo te sigo por ahí informe inmediatamente de toda actividad sospechosa bueno por ahí no voy a hacer a ningún lado aquí abajo y por aquí pues pues esconder o ayudar a criminales es un delito envenado con la muerte no arriesgue su vida informe inmediatamente de no disminuir sospechosa joder también quiero saberlo no ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? Bye. o 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 amigas 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 o 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 que te las ingenieras tienes roto el reloj o 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 joder tengo dos uniformados muertos repito tengo dos bajas en el sector 12 y hablamos con ellos o 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 ¿Qué es eso? ¿Necesitas que te recuerde lo que hay ahí fuera? Entiendo. Pues sí que se llevan bien estos dos, ¿eh? Vaya tela. Por aquí. Si aquejamos por el centro, llegaremos al ayuntamiento al amanecer. Esperemos. No sé si me gustaría ver. A ver si puedo guardar partida. No. Seguimos con la luz de mañana. Así que esta es la pinta que tienen estos edificios de cerca. Son la hostia de altos. Bueno, ¿qué pasó aquí? O parvearon a dobestia a los alrededores de las zonas de cuarentena con la esperanza de cargarse a todos los infectados posibles. ¿Funcionó? Gracias. ¡Gracias! Gracias. Está muy bien así. Bueno. Me voy a guardar si en plan cojo y digo guardar partida. Ah, vale. Ah, vale. Muy pesado ahora el modo foto. Voy a guardar lo que hay. Ah, vale. Ah, vale. Bueno, pues sí. Ahora sí que lo voy a guardar. Ah, vale. Ah, vale. Ah, vale.